Esta es la segunda reflexión de nuestra serie de tres partes sobre la importancia del sentido de pertenencia. El tema de esta semana es el sentido de pertenencia al sentirse valorado. Que encuentren bendiciones en esto y que tengan un sentido de pertenencia aquí, en Christus Health. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto. Separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Pero el que no permanezca en mí será desechado como una rama inútil que se seca. Ya sea en el trabajo, la familia o la sociedad en general, somos parte de algo más grande que nosotros mismos, y ese algo puede impulsarnos o derrumbarnos. Esto se debe a que tenemos una necesidad universal de reconocimiento y afirmación. Una necesidad de sentirnos valorados. Sentirse valorado es más que caerle bien a alguien o ser apreciado. Aunque esto también es importante. Sentirse valorado significa ser validado por los demás, que vean nuestro valor y nos lo hagan saber. Cuando nos sentimos valorados, florecemos. Cuando no nos sentimos valorados, nos marchitamos en la vida. Es realmente así de sencillo. ¿Por qué es esto importante aquí en Christus Health? Las investigaciones muestran que las personas que se sienten valoradas aprecian el trabajo que realizan. Nuestra habilidad de vivir nuestra misión depende de las contribuciones de todos. Si no nos sentimos valorados, ¿cómo podemos extender el ministerio sanador de Jesucristo? Permítanme compartir una historia personal para explicar lo que quiero decir. Cuando me contrataron en Christus Health, la transición a mi nuevo cargo fue un verdadero reto para mí. Había terminología que no entendía, procesos que nunca había utilizado. Y además, el gran tamaño de esta organización hacía que todo aquello en lo que yo había estado involucrado anteriormente pareciera diminuto. A los pocos meses de unirme a Christus Health, yo había perdido toda confianza en mí mismo y sentía que no pertenecía. En una reunión con mi supervisor, platiqué con él sobre lo que me causaba ansiedad y le dije que yo me preguntaba si realmente pertenecía a esta organización. Porque había muchas cosas que yo no sabía. Pues bien, mi supervisor podría haber cuestionado mis habilidades o podría haber reconsiderado mi contratación y eso me hubiera destruido. Lo que hizo fue pronunciar palabras que alteraron el curso de mi vida. Me dijo, no te contratamos por lo que no sabes, te contratamos por lo que sabes. Por eso fuiste la persona correcta para contratar. Sentí un alivio instantáneo y salí de su oficina sintiéndome repuesto. Nada cambió con respecto a lo que yo tenía que hacer o lo que tenía que aprender. Lo que sí cambió es que me sentí valorado, porque me vio en mi totalidad, en todo mi ser. Lo que cambió ese día fue que dejé de ser prisionero de mis temores, porque él me quitó las cadenas que estaban ahogando mi alma. Todo porque me dijo que yo valía, porque me demostró que yo sí pertenecía a esta organización. Cada uno de nosotros puede ser como mi jefe, porque cada uno de nosotros tiene la capacidad de ayudar a restaurar el espíritu de otra persona. Miren a su alrededor. Las personas que necesitan esto están a nuestro alrededor. Tal vez sea uno de sus subordinados directos, o tal vez su jefe. Tal vez sea un colega con el que trabaja. O tal vez sea uno de nuestros pacientes que no siente que pertenece a este lugar, que no ve su propio valor. Y quizás sea usted quien se siente así. El momento de decir algo es ahora. Las palabras son como martillos. Se pueden usar para reforzarnos o para derrumbarnos. Comprometámonos hoy a crear una cultura de pertenencia aquí en Christos Health, usando nuestras palabras para reforzar a los demás. Hagamos que nuestra misión, todos los días, sea decirle a una persona que es valorada. Esto podría cambiar la vida de alguien para siempre. Gracias. 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 Gracias.